MG Mix 7-3 épicms o fico é minha Vou-te sempre ao ex-namorado que com a minha estume de fazer a todos s'noite me ta mostrou eu nunca vou te a esqueci Ya mi lengua pasa, en un lugar que nunca estive Y si no voy a estar sin ti, pero nunca voy a sentir Pronto a experimentar, una nueva sensación Pues como está terminando, me voy a nunca botar que termina en nuestra relación Baby, en este caso, mi profesional, abrí mis pernas y te amo Bejala, me sabe, boteca, sotra boy, por mis te relaxa Oh, so baby, beno, batme a un banho, pa' poder comenzar Oh, 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 oh Y si no preguntar, te ira de posh, te ira de posh, te ira de posh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, yeah, yeah T-t-t-t-se un gato en forma Bebé un tacmeba P-posh contrabo-stress Bota-se-sinti-leva B-b-b-b-b-b-b-b-t-f-t-sabu-ho B-b-b-b-b-b-s-i-leva Oh, oh, oh Oh, oh, oh E'znot-te un queja Chira-l-posh Chira-l-posh Mat nun E'znot-te un queja Chira-l-posh Chira-l-posh Mat nun Car artyche Chira-l-posh Chilad pos Gracias por ver el video.